Muchas gracias por su presencia, por su compañía. Por supuesto, alguien que tiene motivaciones por la epistemología no se excusa de hacerla. ¿Cómo tampoco alguien que se dedica profesionalmente a la filosofía se excusa cuando habla de la pedagogía de hablar como filósofo? Es el resumen principal a las amables observaciones de mis colegas el martes pasado. En efecto, en mi investigación, por ejemplo, en mi libro Filosofía, Pedagogía, Tecnología, insistí en que quizás no es procedente hacer epistemología de una práctica. Y que justamente si la pedagogía fundamentalmente es una práctica, ahí es donde encalla la posibilidad de una discusión, de un análisis epistemológico. Con ocasión de la publicación de este libro, del que solamente está disponible aquí la carátula, titulado Paradigmas y conceptos en educación y pedagogía, con ocasión de ese libro, editado por el profesor Jesús Alberto Echeverry, tuve de parte de él la invitación para ser el prólogo de la obra. Lo que voy a compartir con ustedes es ese prólogo y anticipo. Yo trato de hacer una lectura epistemológica de lo que encontré en ese libro. Eso no quiere decir que yo haya encontrado ahí pedagogía. Pero sí, como ustedes lo saben, dado el título, dado el grupo que ha preparado el libro, ustedes saben que ellos han estudiado la historia de la práctica pedagógica. A lo que ha hecho el grupo es a lo que me aproximo en mi discusión epistemológica. Paradigmas y conceptos en educación y pedagogía es una obra colectiva de algunos de los miembros y simpatizantes del grupo de investigación, historia de la práctica pedagógica en Colombia. En esa obra, puede decirse, lo que se ha trabajado históricamente por parte del grupo se reinventa, desde luego, de acuerdo con el despliegue del tiempo en una trayectoria de investigación, en los conceptos emergentes, sobre todo los de narración y campo, en los problemas que se hace necesario abordar en el presente viviente. Se quiere un sumario de los contenidos, sobre todo en cuanto a los conceptos que se aportan, conceptos que permiten visualizar a su vez los desarrollos del grupo con respecto a otras de sus producciones intelectuales. Bastará para ustedes, cuando el libro esté circulando, que se espera que sea la próxima semana, ver el glosario que sirve de colofón a este libro. Allí se puede observar la fina textura con que se ha elaborado esta reinvención de la investigación por parte del grupo. Limito mi intervención de hoy a compartir una valoración epistemológica del volumen que el lector tendrá disponible desde la próxima semana. Para comenzar, es necesario situar el alcance del título Paradigma y que éste se ponga en relación con la educación y la pedagogía. Por supuesto, algo hay de problemático, pero también de sugerente cuando se ve cómo este índice también invoca la noción de normalidad. Algunos incluso han hablado de ciencia normal, estandarización de procedimientos, etcétera, que acontece tanto en la cultura como en la especificidad de la investigación dentro de ella. Ahora bien, es preciso hacer énfasis en cómo en la normalización o la conversación de unas denociones, perdón, la conversión de unas denociones, saber, práctica, saber pedagógico, práctica pedagógica, agencia, agenciamiento, campo, campo intelectual, campo conceptual de la pedagogía, campo de la educación, educación. En el dominio de estas nociones, convertirlas en dominio de los investigadores, tiene un papel no sólo el estudio de los discursos, sino también el estudio de su producción. La narración, por efecto de la producción discursiva, hacen uso de las estrategias narrativas. En ellas no sólo se trata un qué, sino también está implicado un quién de la narración. En este sentido, es como si se tratara de hacerse sujeto precisamente por la narración. Queda siempre en vilo la posibilidad de que una narración sujete a quien la asimile acríticamente, pero en todo caso, es volver sobre el sí mismo y el hacerse primera persona de la narración, lo que rompe con la dogmática y la prescriptiva de cualquier estructura canónica de representación del sentido, de la experiencia, del saber, del campo. En fin, qué horizontes se abren para el desarrollo de la investigación y los efectos de la normalización con esta obra será el cierre de esta intervención hoy aquí. Paradigma, como se sabe, es una expresión que comporta una historia. Ella refleja cómo en el marco de referencia católico, claro, se puede ir a los viejos más, tardíamos más originariamente, pero yo lo sitúo ahí, en el marco de referencia católico, se utilizó para aludir vidas ejemplares. Vidas de los santos son ejemplares, son, en ese sentido, paradigmáticas. Desde luego, para los católicos, la vida ejemplar, paradigmática por antonomasia es la de Cristo, su vida es, por la validez intrínseca de cada uno de sus actos, centro de la historia. Cuando se habla en ciencias, en investigación, de los paradigmas, queda sólo el eco de lo ejemplar, de lo digno de seguir, de lo digno de imitar. La respuesta a la pregunta, ¿qué es válido hacer en la investigación? La investigación tiene en el trasfondo la cuestión que ejemplo o modelo o estructura de investigación se acoge y se lleva a cabo en este particular. Al parecer, la lucha por el control simbólico en las comunidades académicas, por la reproducción simbólica, por la hegemonía discursiva, tiene que ver con el predominio paradigmático de los procesos, no sólo de investigación, del método, si se quiere, también tiene que ver con la manera como se lleva a cabo la conceptualización misma, e incluso en un nivel más básico con las nociones que se ponen en juego. Tal vez, es lo que más interesa llamar la atención sobre el grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia, comenzó por redefinirlo todo. Si se usan los criterios epistemológicos básicos de objeto, método, validez, historicidad y enseñabilidad, como criterios mínimos para comprender la estructura de una disciplina, y en ella, de los paradigmas que articulan sus prácticas de investigación, esto es lo que se encuentra. El grupo definió de otra manera su quehacer en la investigación, su objeto de estudio. En un comienzo trató más que de la educación o de la pedagogía o de la enseñanza, de dos títulos fundamentales, fundantes, práctica pedagógica y, consecuentemente, saber pedagógico. Una y otra pasan por la escuela o por las diversas instituciones formales, pero la rebasan. De este modo se logró desescolarizar, desenclaustrar, desespacializar el qué, el asunto sobre el qué recae la investigación. Práctica pedagógica y saber pedagógico tienen un primer anclaje, a saber, la historia, su configuración, su despliegue. Pero asimismo, la negación de su historia, muchas veces mediante la gramática jurídico-política, su re- o desconfiguración, como efecto de contrapoder, de resistencia, pero también de despotismo. Y su despliegue o su repliegue como un modo de situarse los sujetos ante el Estado de Cosas. Epistemológicamente, el grupo, lo primero que haya, pues, es una redefinición. Que esto se haya hecho de la mano de una recepción acaso pionera en todos los campos del saber en Colombia y en América Latina del pensamiento de Michel Foucault tiene un valor intrínseco, pero no puede limitarse a ello. ¿Acaso sea necesario ver cómo, por un lado, primaba la versión historicista de la educación, también de la economía, de la sociología, de la política, de la cultura, asociada, a su vez, a la lucha y a las reivindicaciones gremiales, por otro, pero también a una concepción heroica y monumental de la historia de la educación? ¿Cómo ganar un espacio simbólico y un margen de maniobra en esas circunstancias? No fue sólo una pregunta teórica, sino una práctica. El grupo se dio a la tarea de alentar su discurso desde la base magisterial. No se quedó en las aulas universitarias, sino que entró de pleno en interacción con el movimiento pedagógico. Hubo otros grupos con otros enfoques, con otras conceptualizaciones, con otros métodos. No es una historia lo que se presenta aquí, sólo una indicación de cómo se llevó a cabo la configuración del paradigma del grupo. Pero, sobre esto es preciso volver cuando se trate del asunto de la validez. Ahora la mirada está puesta en el objeto. Ya está dicho, pero en síntesis, es la práctica y el saber pedagógico constituidos en su devenir histórico y expresado desde luego en documentos, pero también en monumentos, en usos, en costumbres, en gramática jurídico-política. volvamos la atención ahora al asunto del método. Genealogía o arqueología. En la panoplia de los métodos, muchos quedan fuera de juego para estudiar tanto el saber como el poder. Resulta que lo pedagógico, práctica y saber están igualmente atravesados por relaciones, más aún por fuerzas de poder. Este es una variable conceptual, filosófica, si se quiere, como lo enseñó Nietzsche, pero es metodológica en el contexto de la genealogía y de la arqueología. No sólo hay una suerte de génesis de la estructura de las estrategias de poder, también hay unas formas que comportan, puede decirse, legal y formidad lógica. De esto es de lo que se trata, ya no como tema, asunto, cuestión, en fin, objeto, sino como método. ¿Cómo se instalan las relaciones de poder en la práctica y en el saber pedagógico? Por eso fue necesario estudiar a Santander y la instrucción pública en Colombia, o tratar el régimen de producción legislativo en Antioquia o mirar a los maestros en su efectiva práctica y discursividad en sus afugias. Por cierto, la mirada no sólo se tuvo en el pasado más remoto, también recayó sobre el gimnasio moderno, sobre la educación técnica y tecnológica en Colombia. Al hacer la genealogía del poder saber en la educación, dentro y fuera de la escuela, en la legislación y en la vida concreta de los maestros, en la política y en las concepciones del Estado, se topa con una unidad de análisis, el cuerpo, cómo se da la determinación biopolítica de los cuerpos y de las almas, de maestros y alumnos, de trabajadores y gobernantes, de agentes culturales, en fin. Esto exige volver, para el grupo, a Espinosa, pero no se trata de desplegar la teoría, sino de recurrir a esos conceptos para llevar a cabo la investigación genealógica, arqueológica. con respecto a esta perspectiva metodológica que ofrece de nuevo la obra que abiertamente estamos promocionando, con descuento de 20% desde la semana próxima para los matriculados en la cátedra. Hay que mostrar el carnet. Último recibo de pago. Aquí es donde se puede hallar una de las más interesantes renovaciones de la investigación del grupo, en el índice narración. Esta es una larga tradición tanto de la literatura como de la filosofía, pero cómo se convierte en dispositivo de la investigación y de ejercicio en el campo de la educación de la pedagogía, metodolóicamente este asunto es cosa misma de esta obra. La narración ejecutada por un quien al que Ricker llama sin más Homo Narrans y del que es preciso poner de presente ese su poder narrativo porque cada quien a fin de cuentas es Homo Narrans entra como un dispositivo de renovación paradigmática de la investigación del grupo. Desde luego de la narración se puede hacer un estudio narratológico. No obstante conocedores también de esa tradición en el grupo se ejecuta se ejecuta la investigación en el quiasmo en el entrecruzamiento de genealogía arqueología práctica de sí parecia. a su manera es una suerte de regreso al sujeto solo que ahora vuelto potencia conatus en el sentido más lato del término que ofrece la narración en síntesis una restitución del léxico a cada quien uno puede ser narrado por otro por otros pero ahí se mengua el poderío la potencia de sí uno puede narrar al otro a los otros pero ellos también tendrán que reemprender la tarea de la narración de sí mismo de las de relaciones que los configura en parte los determina y en parte los potencia así entonces y solo entonces la narración es una línea de fuga aquí si uno no trae agua la verdad que no hay disponible bueno así entonces y solo entonces la narración es una línea de fuga de resistencia en último término de empoderamiento en esta perspectiva la narración entra como una variable que renueva paradigmáticamente no solo los aspectos metodológicos y procedimentales cambia las relaciones jerárquicas entre las nociones ellas pasan del plano de la exterioridad relaciones de poder que se comportan como líneas de fuga que se entrecruzan a un plano de interioridad sea que se le nombre con este título o con otros en el que hay una potencia del sí mismo que se orienta por la clásica expresión práctica de sí por supuesto desde comienzo el grupo tuvo en la mira el índice normal tan caro a Cangliem como a Foucault precisamente para procurar su desmontaje pero jamás fue ciego a la noción campo sí proveniente de Bordieu pero atemperada para lo que significa en pedagogía es cierto que esas nociones son del orden teórico filosófico sociológico pero el asunto es su atemperamiento para entretejer las relaciones del sí mismo con las variadas relaciones de éste con el mundo social cultural histórico en su complejidad la narración ha puesto un nuevo punto para el desarrollo de las disciplinas ha afectado por igual a la filosofía a la literatura a la historia a la psicología lo que el grupo ha logrado como se constata en la obra de la que hablo es el desarrollo de una respuesta a la manera como se afectan y reconfigura la pedagogía la educación de la enseñanza el campo conceptual de la educación la práctica y el saber pedagógicos oiga Martínez eso es lo que yo llamo el samaritano pensé que todos estos excatólicos ya no lo no lo procuraban pero como se equivoca uno así bueno la narración ha puesto un nuevo punto para el desarrollo de las disciplinas ha afectado por igual la filosofía la literatura la psicología lo que el grupo ha logrado como se constata es el desarrollo de una respuesta a la manera como se afectan y reconfiguran la pedagogía la educación la enseñanza el campo conceptual de la educación la práctica y el saber pedagógicos narrar y narrarse implica desde todo punto de vista el narrador un ser del lenguaje que no sólo describe sino que igualmente interpreta y cuando es necesario explica expone pero sobre todo problematiza es el poder del habla vuelta a discurso acotécimiento en el lenguaje expresión de sí ante los otros con los otros para otros que esto pueda por igual dar con la categoría fuerte intersubjetividad es algo implícito que vemos los fenomenólogos que no quisiera ver los arqueólogos y los fenómenos y los geneálogos y está digo en su despegue metodológico y teórico ahora es necesario dar unas indicaciones sobre la validez el grupo no sólo ha mostrado rigor metodológico como se dijo en un comienzo vinculado vinculando su proceder a arqueología y genealogía en las trazas de Espinosa Nitzchekang, Glem, Foucault, Bordieu, Deleuze entre otros sino que ha llegado a la materialidad de cuerpos objetos discursos prácticas usos costumbres de nuestra historia efectiva concreta colombiana esa es una de las fuentes de validez pero igualmente ha recurrido a los maestros a los alumnos al movimiento pedagógico a las organizaciones gremiales de maestros a las agencias de gobierno y de estado para hacer audible su voz para hacer visible su discurso ha construido una positividad de y sobre el maestro en medio de su invisibilidad frecuente y planificada la validez es una variable paradigmática de la investigación solo si lo dicho vale para uno y vale para todos un discurso una práctica un saber y un poder se tornan en guía en visibilidad en representación de mundo es lo que ha logrado el grupo a través de su trabajo desde sus primeros pasos si la investigación densa y profunda tanto en las nociones y los conceptos como explícita en el orden metodológico si hubiera quedado fincada a la empresa o a la agencia universitaria de hecho habría sido un trabajo con mérito implícito pero esta forma de concebirlo y de actuar se hizo cuerpo y carne de los maestros de la nación de la vida cultural colombiana es posible hacer críticas a lo que ha desarrollado el grupo lo que no se puede es desconocer su presencia en la vida intelectual que afincó su horizonte en el maestro como intelectual con un saber devenido de su práctica la validez también se obtuvo a través de acciones como el financiamiento de sus propios de investigación a través de universidades como la de Antioquia del Valle de la Nacional de Colombia en Bogotá de la Pedagógica Nacional entre otras pero por igual de agencias de investigación como Conciencia CIDEP por parte de otros investigadores y grupos de investigación serio y largo diálogo ha sostenido con el grupo Federice con la EPE entre otros más aún para la definición de políticas en la investigación en educación el grupo se convirtió en un referente obligado en la nación habrá que mencionarlo con detalle al tratar la enseñabilidad pero puede anticiparse de una vez el grupo se convirtió en fuente para los estudios en los doctorados en las maestrías en los pregrados en educación tesistas y tesis a causa de sus trabajos pioneros hay por doquier la validez es efecto de un despliegue de las tensiones del campo es un hecho que ante la distribución del capital simbólico ante la lucha por la representación y el sentido hay discursos rivales el grupo respecto de la producción y la reproducción simbólica ha hecho lo que correspondía poner en juego tesis hipótesis de trabajo teorías metodologías discursos prácticas emblemas e incluso consignas por ejemplo el emblema del maestro como intelectual la consigna por la defensa de la educación pública este conjunto ha tomado cuerpo en la experiencia de maestros de directodivos docentes de alumnos de agentes y agencias tanto estatales como privadas acaso uno de los méritos inenarrables de la visión y ejecución de la profesora Olga Lucía Zuluaga Garcés haya sido el de saber que este trabajo no se podía llevar a cabo en solitario desde un comienzo no solo guió certera y atinadamente el carácter interinstitucional del grupo sino que lo hizo valer ante los maestros y ante el pleno de la comunidad académica y política de la nación el libro al que aludo que también fue originalmente su creación es una prueba fehaciente de como ella y el grupo bajo su tutela dio con esta manera casi cheleriana de hacer valer el valor la profesora Zuluaga es cuerpo y alma de la validez no solo al pensar y proponer nociones y conceptos sino también al hacer vigilancia crítica del método al guiar la introducción una y otra vez en todos los escenarios de este estilo y este tipo de investigación que configuran al grupo si se dijera que ella solo aportó a la validez o a la teoría o a la metodología se haría un recorte improcedente de su contribución antes bien poder hacer el enlace de todos estos elementos como una unidad es lo que la muestra a ella misma como ejemplo como un paradigma de la investigación en Colombia su aporte tardaremos años en comprenderlo y sobre todo en narrarlo es una enseñanza que debe ser apropiada en la investigación y en el aprendizaje la que deberíamos tener todos los investigadores no basta con hacer aportes al desarrollo del saber se exige el ser el poder la voluntad de poderío para instalar un discurso en la cultura los magros espacios de la academia no son suficientes para que un estilo y un tipo de investigación se convierta en patrimonio de la cultura si Colombia tiene algo que ofrecer en la educación y en pedagogía tanto respecto del saber como de la práctica es por el esfuerzo tesonero de hacer valer el valor de lo que se ha propuesto como un horizonte tanto de comprensión como de acción el grupo así como la escuela nueva casualmente también dirigido coordinado por otra mujer Vicky Colbert son dos de las contribuciones entre otras que han llevado hasta sus consecuencias la fuerza de la validez como un postulado práctico de la investigación la validez en cierto es cierto en muchos casos se logra invalidando otros discursos otras prácticas lo que el grupo ha ofrecido ha ofrecido desde luego y todos lo sabemos sin que se trate de una sociedad de ángeles creo que ni siquiera ninguno se llama ángel es un punto si se quiere amigable de convivencia pacífica no es porque se haya eliminado a los oponentes más bien es porque se ha abierto un espacio en medio de otras formas de representación por supuesto la representación heroica y monumental de la historia de la educación de la pedagogía del saber del saber pedagógico del poder no han quedado indemnes a su posicionamiento en la lucha por el control simbólico tanto la visión monumental como el positivismo otra expresión de la historia monumental han sido bajo sus distintos ropajes objeto no sólo de ataque sino también de lucha por la hegemonía discursiva por parte del grupo pero en ello no ha estado solo también lo han acompañado sectores de investigación en fenomenología en hermenéutica en teoría de la acción comunicativa en formación en clave no afirmativa sin embargo es necesario poner énfasis este frente común se puede decir contra la historia monumental contra el positivismo lo ha encabezado de comienzo afín el grupo con una diferencia acaso como ninguno otro grupo no se ha disuelto ante el canto de sirenas del poder de los cargos administrativos de las posiciones directivas en la educación o la política privada o pública si algo hay que destacar del grupo como tal es que no ha sosobrado a la tentación burocrática vamos ahora a otro criterio epistemológico a saber la enseñabilidad ya se ha anticipado desde luego rosa este criterio con la enseñanza pero se diferencia de ella es claro que hay una pregunta propia del currículo como se fragmenta y estructura un saber para ser enseñado esta es una pregunta relevante en el grupo pero más allá de ella está la cuestión como se persuade a una audiencia al auditorio universal según la clásica expresión de Perelman representada en los comités científicos de revistas de entidades financiadoras de currículo en los programas universitarios para tener un espacio discursivo un presupuesto una vida en y a través de la imprenta si por algo se ha caracterizado el grupo es por poner fuera de juego la endogamia cuando ha contribuido como lo hizo a la creación y desarrollo de revistas como educación y pedagogía o pedagogía y saberes no lo hizo para crear un círculo privado de amigos antes bien se pensó y se ha llevado a cabo un diálogo tan universal como ha sido posible obras del grupo han estado bajo el sello editorial por ejemplo de foro nacional por colombia de la gobernación de antioquia de siglo del hombre editores esta es una más de becode en buena parte en la revista educación y cultura del distrito capital algunas veces sus obras han estado bajo el sello de las universidades que han avalado al grupo este balance habrá que hacerlo en el futuro en todo caso cabe anticipar que el grupo ha puesto en juego el criterio de enseñabilidad consecuente con sus postulados teóricos literalmente en el afuera o en las márgenes incluso se puede decir ha sido una construcción de la periferia al centro de los maestros hacia los editores casi no se puede registrar una obra que nacida de la discusión interna del grupo no haya llegado a concretarse en conferencias seminario grupo de estudio tesis de grado folleto y finalmente libro la enseñabilidad no es un terreno ganado por anticipado todo lo contrario se mueve en el límite borroso entre lo sabido por todos los miembros de una comunidad y lo nuevo hoy es un dato normal de la cultura entre nosotros nociones como discurso práctica pedagógica saber pedagógico archivo poder voluntad de poderío campo etcétera pero 30 años atrás se trataba de hacer visible lo invisible y no solo esto también se necesitaba ganar un terreno en relación con el discurso hegemónico el grupo hizo todo lo requerido no solo para ganar la aprobación de agentes externos sino que su tarea fue acompañada de una densa labor tanto pedagógica como didáctica se puede decir no hay un lugar de colombia al cual no haya llegado no solo las noticias los impresos revistas libros folletos del grupo sino que no hay localidad en la cual no haya hecho presencia alguno de los miembros con una conferencia un seminario un taller un proyecto de investigación una asesoría para una escuela normal un acompañamiento a un equipo docente en términos pues de la enseñabilidad del grupo no solo usó el criterio epistemológico de establecer qué cómo y cuándo dar a conocer sus desarrollos y sobre todo a qué auditorios especializados tender a persuadir o al menos lograr de ellos su reconocimiento incluso en y para diferenciarse también dio paso esencial de transformar la enseñabilidad en criterio propiamente de enseñanza para ello centralmente el grupo acudió a la tradición abierta tanto por vives como por comenio en esa dirección acaso por necesidades de la secularización de la cultura dejó de lado a clásicos como orígenes de Alejandría Agustín de Hipona y Tomás de Aquino cada uno de ellos con obras tituladas de magistro la tesis fuerte que aupó fue la de que el área superior de la pedagogía es la enseñanza en ella adquiere materialidad y se materializan sus concepciones en último término se trató del reconocimiento de que la relación efectiva con el saber exige no sólo el cuerpo sino también el espacio el tiempo los manuales los libros los cuadernos el lápiz la tinta la caligrafía etcétera en fin el currículo la puesta en circuito de la relación entre estos elementos es lo que lleva al despliegue del aprendizaje que este ocurra en casa o en la relación familiar en la calle o en la biblioteca en la escuela etcétera nos resta la primacía que tiene la actitud intencional que permea y estructura en efecto lo que es un acontecimiento en la práctica pedagógica si el grupo hubiera hecho un mero enlace con los maestros con el movimiento pedagógico se podría simplificar su acción a una actividad gremial pero acaso bajo el influjo de la idea del intelectual orgánico el enlace respecto de la enseñanza fue también un peregrinar por las escuelas por las normales por los archivos municipales por las alcaldías escribió Jesús Alberto Echeverry con el olfato del perro cazador y la paciencia del pulidor de lentes y sin embargo jamás se dejó de lado el vínculo con las universidades con el trabajo analítico reflexivo y crítico sobre la formación de maestros en las licenciaturas en educación sobre la profesión docente tampoco se ha dejado prácticamente ni un día sin que se avance en la investigación realizada sistemáticamente respecto de la enseñabilidad y de la enseñanza de aprendizaje tiene un valor intrínseco recordar que cuando comenzó a configurarse el grupo ninguno de los miembros contaba con formación doctoral ya con investigaciones de alcance nacional e internacional premeditada y deliberadamente se dio la diáspora de los miembros del grupo para cursar sus estudios doctorales la mayoría de ellos en el extranjero este dato es importante ponderarlo porque un conocimiento de la nación colombiana como el que ofrece el grupo siempre pudiera ser calificado o sometido a la sospecha de localismo de provincialismo de chauvinismo si alguna comunidad de investigación en colombia ha aprobado internacionalmente los desarrollos de su tarea ha sido el grupo historia de la práctica pedagógica queda ahora por mencionar el criterio epistemológico de historicidad resulta pleonástico decirlo pero el fundamento teórico y metodológico de un grupo de investigación que lleva por nombre historia de la práctica pedagógica en colombia es precisamente la historia ahora bien es entendida la historia entre ellos como disciplina se mueve el grupo dentro de un paradigma de investigación histórica desde luego son los miembros del grupo de esa comunidad quienes tienen que responder a estas cuestiones no obstante para mi como observador externo la respuesta es de otro orden en primer término todo problema filosófico pedagógico antropológico sociológico político etcétera no tiene solución sino historia y sin embargo no se puede caer ni ceder ante la tentación del determinismo desde luego se necesita una erudición historiográfica pero no pero esta no suple en muchos casos ni siquiera avizora la crítica al determinismo por supuesto en la vuelta de la mirada a la historia se trata de dar cuenta de la génesis no es posible comprender este presente viviente si no se esclarece cómo llegó a conformarse pero esta génesis no es fruto de una fuerza histórica determinante antes bien ha habido sujetos intereses juegos de poder dispositivos consolidaciones y retrocesos en las ejecutorias y todo esto no ha sido desarrollado por un único agente individuo clase órgano etcétera sino que se ha dado y se da siempre en diáspora de entrecruzamientos de líneas de fuerza de subjetividades de grupos de gremios de intereses de agentes de agencias la condición de posibilidad de la deconstrucción presupuesto de toda resistencia de todo contrapoder de toda línea de juzga pasa antes que nada por la comprensión de la génesis solo que esta se expresa en formas en sedimentos en rastros que es preciso reconstruir rastrear en su configuración y no solo deviene lógicamente sino que estructura formas de verdad efectos de verdad estructuras de control de cuerpos y almas la vía de la arqueología no es como tampoco la de la genealogía un tipo de epistemología de la historia tampoco es un ejercicio de la historia como disciplina como suele decirse en muchas materias y disciplinas de la historia cabe afirmar que es muy importante para dejarla en manos de historiadores no puede dejarse ni el conocimiento ni el monopolio ni la administración ni la interpretación de nuestro haber sido y nuestro poder llegar a ser en manos de los historiadores fue la lúcida denuncia que deocridad planteó tanto en mar de archivo como en diseminación es cierto pues que la historia es una materialidad pero ello no implica que sea densa y resistente antes bien es ligera en muchos casos difusa y maleable esto lo ha aprendido el grupo de la mano de Nietzsche tanto el de el libro del filósofo como él sobre el porvenir de nuestras escuelas de ahí proviene la sentencia no hay verdad tan solo hay interpretaciones pero al grupo no le interesa como tal la verdad sino las condiciones de emergencia y los efectos de verdad ahora bien que es lo que cuenta en la historia el pasado el presente el porvenir de nuevo nadie puede responder a nombre del grupo pero se anticipa un dato relevante la investigación sobre la materialidad histórica acontece aquí y ahora solo desde este presente vivo y viviente tiene sentido el pasado y se puede anticipar un horizonte de expectativas como futuro pero no todo lo esperado es posible realizable y sin embargo hay la posibilidad una y otra vez de poner en juego lo inédito si la subjetividad que solo es temporalidad esto es historicidad si la subjetividad no se comprende en su devenir entonces ha perdido el resto la restancia a los sujetos individual o colectivamente considerados sea como el sí mismo de la práctica de sí el parreciasta sea como el sujeto político que vuelve a tomar puesto en la escena del trabajo inmaterial a los sujetos les queda digo la posibilidad de la resistencia de la fuga del contrapoder justamente porque comprenden no solo la génesis sino también las formas de verdad sobre todo jurídica gramática política y pueden a partir de esa comprensión deshacerla la comprensión genealógica y arqueológica de la historia es el terreno fértil no solo del despliegue sino también de la constitución del sujeto que este cobre cuerpo concreta y materialmente por ejemplo como maestro como sujeto de saber o como sujeto de poder son diferentes instancias del despliegue de las posibilidades del sí mismo esto lo aprendió Occidente del tratado teológico político de Espinosa y en la otra traza sobre la que ha horadado este segmento de la relación poder saber que constituye la pedagogía si la observación poética de Borges es que el material del que estamos hechos es de misterioso tiempo lo que pone en práctica el grupo al hacer de la historia su principal materia es tomar la temporalidad vuelta cuerpo y alma de cada quien en la escena de las relaciones poder saber para hacer visible perspectivas de ser ahora bien ni el método ni la teoría ni la práctica podrían dar al grupo o a alguno de sus miembros la calidad de un profeta o de un arconte por el contrario todo obliga a que cada quien en primera persona tome el camino de jugarse su propio resto resto de sí es lo que quiere es si lo quiere cada quien poner la vida en ello que perspectivas se abren con esta contribución del grupo a diferencia de los investigadores aislados y las iniciativas que nacen y mueren pronto la constancia del grupo representa trabajo trabajo en equipo sostenido por un esfuerzo de largo aliento quizás hace falta una alusión a un tópico en el cual el grupo ha aportado de manera significativa la introducción del ítem epistemología para hablar de la pedagogía uno de los esfuerzos más relevantes del grupo en la década de los 80 fue el de poner en debate académico en Colombia la pregunta por el estatuto epistemológico de la pedagogía el haz de conceptos puesto en juego en este volumen desde luego no puede ser deudor de ese debate pero tampoco deja de aportar a ese debate la primacía de la noción campo que alude desde luego al entrecruzamiento de fuerzas que tiene tras sí no solo las enseñanzas de Pierre Bourdieu sino también las de Bohr y las de Simondon indica como al entrar un fenómeno en interacción con otro no solo se transforma sino que transforma aquello con lo que interactúa en rigor el campo no es propiedad de ninguno de los fenómenos en interacción sino efecto de esta última que queda de la pedagogía si se la reduce a campo o más bien es que la existencia de la contraposición de líneas de fuerza políticas económicas culturales sociales étnicas históricas digo la contraposición de líneas de fuerza tiene como efecto la pedagogía su conceptualidad campo pedagógico su saber saber pedagógico desde luego no se hace ni un asomo de regreso a las ciencias de la educación pero si es preciso recordar que en su concepción originaria ellas eran como un cruce de caminos de disciplinas que rozaban o tocaban con la explicación de algunos de los fenómenos de la educación del aprendizaje la psicología de la reproducción simbólica la sociología de la idea de lo humano la antropología del devenir la historia de los costos de la operación del sistema la economía y así sucesivamente no no se trata de ese regreso de lo que se trata con la noción campo por el contrario es de un efecto que se expresa como saber pedagógico concretamente como formación que pasa con la pedagogía cuando se desespacializa y cuando se desterritorializa aquí la hipótesis del agenciamiento tanto como recurso tiene valor pero más allá de la agencia está lo que Simondón describió con la expresión mecanología la reducción de la formación a aprendizaje medido respecto de las competencias y la fuga de su práctica del espacio del aula y de la escuela pone los procesos en red y en la nube no se trata por tanto de llegar a apropiar un estilo de vida sea que se le domine valores o con otra expresión sino de desarrollar la habilidad de adaptarse al medio cada vez más automatizado materia biopolítica desde luego queda todavía la noción sujeto en la pedagogía se puede incluso hablar de sujeto pedagógico tiene un rostro una profesión un saber al hacerse primera persona este actúa como intelectual ahora bien en la medida en que hay un triunfo de la automatización en cuanto las agencias se limitan a agenciar competencias que exigen transacciones de capital que queda de este sujeto es solo un recuerdo acaso una evocación efecto de una suerte de romanticismo tardío existe la posibilidad de que el saber pedagógico se entienda como efecto de la relación que comportan las ciencias y su transposición al aula desde este ángulo de reflexión el saber pedagógico se podría llegar a entender incluso como red de relaciones de comunicaciones entre la ciencia los alumnos los contextos y el mundo de la vida con ello en parte se retorna a la idea de que la función del maestro sea la de un mediador sin embargo queda de nuevo en vilo la posibilidad de desarrollo en sí del saber pedagógico es necesario volver una vez otra vez sobre índices como marginalidad y crisis son títulos que al mismo tiempo develan y encubren desde donde se producen y quien produce estos enunciados sociología economía etnografía historia parecen querer adueñarse de ellos pero es necesario retrotraerlos a las relaciones poder saber ahora bien desde cualquier lugar que se tome el asunto de recuperar el todo esto es arjé y génesis frente a todo proyecto deconstructivo la partida que ofrecen los títulos campo y narración renuevan la relación con el todo el todo en síntesis parecen ser las relaciones poder saber la deconstrucción lleva a ese lugar originario desde cualquier ventana que abra un avistamiento de la eclosión originaria de estas relaciones si la ventana es el agenciamiento o si lo es la ciencia o si lo es la relación marginalidad crisis si se trata sólo de casos que conducen a lo mismo entonces parecería que así aparece o emerge la configuración del campo pero avistar las tensiones en el campo implica despliegue de una trayectoria ideal de la mirada ahí es donde entra en juego la narración esta no sólo focaliza ahora una línea de fuerza ahora otra sino que pone al sujeto en situación de desplegar la mimesis la triple mimesis habría que decir si se acude al paradigma de narración expuesto por Recair aquí en las investigaciones del grupo sin embargo de lo que se trata es de que cada quien encuentre la potencia de sí la voluntad de poderío que la ejerza como puesta en juego del resto paradigmáticamente la perspectiva abierta ahora por el grupo se puede describir como movimiento asintótico partiendo de un regreso o retroceso de constructivo por vía de la genealogía y de la arqueología al origen de las relaciones poder saber se trata de volver miméticamente a narrar la experiencia de sí del resto por jugar para configurar una línea de fuerza que entrelace o pueda entrelazar la fuerza de la multitud de este tamaño es el desafío que al menos así lo entiendo nos deja como perspectiva la obra que les he mencionado hoy pero ante todo quiero decirles este es un ejercicio epistemológico sobre un producto de investigación hecho por 30 años como también en su momento tuve el gusto y la dicha de hacerlo sobre una obra del maestro Gonzalo Cataño muchas gracias por su asistencia hoy gracias gracias